Todos los días estamos navegando en Google Chrome y algunas veces encontramos páginas que nos gustan mucho y queremos abrirlas ni bien abra el navegador, así es que hoy de forma sencilla te voy a enseñar cómo configurar páginas predeterminadas para Google Chrome. Así es que empezamos. Cuando estamos en Google Chrome nos vamos a la parte superior derecha donde los tres puntitos, hacemos clic, nos vamos a la opción de configuración, nos vamos a la parte inferior izquierda en la opción que dice al abrir. Una vez que estamos aquí tenemos tres opciones, abrir la página nueva pestaña, abrir como estaba antes de cerrar y tenemos la tercera opción que es la que vamos a hacer, abrir una página específica o conjunto de páginas. Hacemos clic ahí. Aquí nos da la opción de añadir páginas, así es que vamos a hacer clic y vamos a añadir la página de YouTube. Hacemos clic en añadir y ya tenemos nuestra página. Si nosotros cerramos y volvemos a abrir el explorador de Google Chrome, verán que de forma automática ya carga YouTube. De igual forma podemos volver a los tres puntitos, configuración, al abrir y podemos seguir agregando más páginas. Así es que para más tips informáticos y noticias geek, síguenos en YouTube como La Comarca Digital. Buen día, que la suerte los acompañe.